Hola amigos de Orden Papel y Tijera Hoy estoy aquí en el porche de mi jardín De mi casa de veraneo, perdonad si oí ruido pero tengo la carretera muy cerca Y os quería enseñar una manualidad que hace tiempo hacíamos nosotros Incluso tuvimos, no un negocio, pero lo comercializamos un poquito Porque tenía muchísimo éxito, la verdad Son estos pendientes, no sé si lo veis bien, a ver Bueno, estos son unos opérculos Estos pendientes los hacíamos nosotros Concretamente estos los hacía mi marido Y ahora os voy a explicar cómo Nosotros en las playas de muchas islas También se encuentran en muchas costas Yo encontré en Cuba también, también en la Costa Brava En Galicia también se encuentra Hay estos opérculos, me van a caer Que aquí la verdad es que, concretamente en Menorca Hace tiempo ya que las playas donde encontramos ya casi no se encuentran Uno de vez en cuando Y antes se encontraban muchos Y teníamos, cogíamos de todas las medidas Y era un entretenimiento ir paseando por la playa Veías a todo el mundo agachado, como si estuviera mariscando En Galicia, o si estuviera buscando marisco Berberechos, pues nosotros buscábamos estos opérculos Entonces vimos que vendían en joyerías Incluso pues anillos o collares o pendientes De personas que se habían cogido una La que le llaman ninetas O uls de Santa Lusia O sea, ojos de Santa Lucía Y los habían llevado a una joyería Pues a encastar en plata Y se nos ocurrió, pues Hacer cosas más sencillas Porque no somos joyeros, ni mucho menos Pero quedan así de monos En soporte para pendientes Nada más hicimos pendientes nosotros Entonces compramos Fuimos a la calle del CAI De Barcelona Es una calle del barrio judío de Barcelona Que hay muchas casas de accesorios de bisutería Y te venden todas estas cosas Haré una foto y os las iré enseñando Porque aquí no lo vais a poder ver Que es pequeñito Que son cierres de pendientes Esta es la típica tanca catalana Que llaman cierre catalán No sé cómo lo llamaran en otros sitios Porque esto no es solamente de aquí Este es otro tipo de cierre Después hay el típico como este Que era esto nada más Casi no se ve Bueno, os pondré una foto, ¿vale? De todo esto Que sería esto de aquí Que es el típico de botón Bueno, hay muchos cierres, ¿no? Como nosotros compramos los cuantos por pareja Incluso Llegué a comprar Algunos palitos así largos Engarzándolos aquí Llegábamos a poner tres Tres opérculos de estos Uno más grande, uno mediano Y uno más pequeño Y quedaba así colgando Bueno, hicimos Incluso uno Pusimos dos Uno más grande y uno más pequeño Y como tiene un pequeño Círculito en medio Como si fuera un caracol Esto es el opérculo No sé si lo sabéis lo que es No os lo he explicado Es la tapa de un tipo de caracol ¿Vale? El opérculo es lo que La tapa esa que a veces se saca Cuando comes caracoles De mar y así Pues esto es un tipo de caracol Y como tiene esta forma así redondita Hacía como la forma Como si fuera de un Invertido Como si fuera un interrogante O así Quedaban muy muy bonitos Y después de regalar amigos Familiares y sobrinos Y tal Y ver que gustaba tanto Pues lo ofrecimos A una tienda de aquí Y llegamos a vender Por muy poquito precio Nosotros No sé si por seis euros O por ahí Cada Cada pareja Y luego vimos Que los estaban vendiendo A treinta Veinticinco A treinta Porque estos cierres Son de plata Pero bueno Nosotros consideramos Que para el trabajo que había Quedaba su trabajo Ahora os explicaré Cómo lo hacía mi marido Y lo vendieron todo Lo vendieron todo Con lo cual pensamos Bueno si hacemos mal Más Nos dedicaremos más a ello El problema es encontrar Si tenías que hacer dos Dos que se fueran Además del mismo tamaño Que se parecieran en tono Porque no siempre es fácil No siempre es fácil Encontrar que sea del mismo tono Del mismo A veces tienen Una tonalidad más amarillenta Incluso llegamos a hacer Los más pequeñitos Son más pequeñitos Que no lo vais a ver Pero lo enseñaré Los llegamos a hacer Por el revés En vez de por la parte Que se ve La formita de caracol Por la parte del revés Que hace como Una forma Pues también es bonita Y esto Poníamos por este lado El cierre este Así pegadito Y se lo llegamos a vender A chicos Que se lo ponían Bueno pues como Muchos chicos Que se ponían un pendiente solo O varios pendientes O algo así Estoy sudando Él lo hacía con araldit Para que quedase Que no se pudiese mover Entonces lo que hacía Era lijar un poquito Donde iba a ir pegado Porque si no era demasiado liso Y no enganchaba Y después usaba Ahora os lo voy a enseñar Usaba estos soportes Que estos soportes Son de alambre Que hacía él Así enrolladito No sé Tenía aquí una factoría Que pa' qué A veces lo tenía que sujetar Con Con una aguja O con un palillo O así Para que estuviese Aquí quieto Pues el tiempo Que necesitara ¿No? Este concretamente Pues iría pegado Aquí Lo que pasa es que Esto necesitaba Cinco o seis horas Entonces Por aquel entonces Que hace unos cuantos años De esto No conocíamos La pistola De silicona caliente Y yo creo que ahora Se podría hacer Con silicona caliente Ahora no sé Si aguantaría tanto Como nos aguantaba Estos pendientes ¿Veis? Esto es un tipo De pendientes Seguía que los cierres Que se ve mejor Y lo que os decía De que con esto Pegaba así Y hacía un pendiente Colgante Claro Necesitaba otra pareja La otra pareja Tenía que ser Que fueran Como, hombre No fueran Idénticos Porque es imposible No hay ninguno Idéntico Pero muy, muy parecidos Aquí os voy a enseñar Donde guardaba Todo su Su material Digo su Porque yo le daba Las ideas De lo que quería Pero el que lo ejecutaba Era él Y bueno Es que hace poco Una Suscriptora De mi otro canal Me dijo Que habían encontrado Muchos En una playa De Galicia Y que no sabía Que hacer Y yo le dije Pues ya haré un vídeo Y te enseñaré Lo que hacíamos nosotros Bueno, pues eso Que os quería enseñar esto Pues si alguien tiene Y no sabe Que hacer con ello Pues eso Ir a una tienda Que tengan Accesorios de bisutería Y yo creo Que con silicona caliente Se puede hacer Yo aquí os he dado Nada más Unas ideas De nuestra experiencia Que ya digo Era el furor De nietos Amigos Vecinos Lo que pasa es que Regalamos muchísimo Pero bueno Si tenéis muchos Pues también podéis Hacer una pequeña Factoría Como tenía Mi marido Y hoy En Ichi Como se llame Podéis venderlo Yo nunca lo he probado Eso Pues nada más Este es mi vídeo De hoy Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos En otro próximo De orden de papel O de tijeras Adiós amigos Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video.